Para desayunar, tortilla con tomate, la loncha de queso, el cafelito, y el cafeinado con leche. La tortillita ya está bien hecha, y el cafelito. Y para comer, lentejas con zanahoria. Tiene que ser chorizo, pero no hay chorizo. Así que nada, zanahoria. Me tocaba pescar a la plancha, pero es lo que tiene que salir del trabajo a las 2 y pico de la noche. Y mi madre me ha dicho, no, te he preparado pimientos de pequillo. Pues aquí tienes, pimientos de pequillo, para cenar. Con bacalao. Gracias. 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 Gracias.